Visión Laboral, con Javier Cerón. Una vez que fue aprobada la reforma laboral, el sector obrero se mostró tranquilo en el sentido de que el dictamen pasó exactamente tal como lo envió la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y por lo tanto las organizaciones integrantes del Congreso del Trabajo señalaron que hasta el momento sigue la ruta correspondiente y trazada por las organizaciones sindicales. Al respecto a Abel Domínguez, líder del Congreso del Trabajo, y Carlos Eves del Olmo de la Confederación de Trabajadores de México, señalaron que ahora hay que estar atentos a las leyes reglamentarias para que no se tuerza el camino y sobre todo no se muestren los barrones en el panorama laboral. Si bien, por otra parte, hay preocupación también porque hay despidos de trabajadores en las juntas, sobre todo la incertidumbre de qué pasará con estas juntas, tanto locales como federales. Pues serán las autoridades las que tienen que dar la respuesta a los trabajadores, porque tampoco se puede crear desempleo en aras de una justicia laboral más pronta y expedita. Si bien las juntas operaban con problemas hasta cierto punto de corrupción, pues también los trabajadores tienen derecho a defender su situación laboral y sobre todo tener certidumbre en la estabilidad en su empleo. Estos son los términos en los que se expresaron ambos dirigentes. Por otra parte, pues hay la inconformidad en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación por la reelección de Ricardo del Valle por un periodo que vence hasta el 2020 y en medio de jaloneos e impugnaciones, bueno, pues este dirigente amplió su periodo y por lo tanto seguirá al frente de la organización sindical, pese a severas acusaciones de malos manejos y sobre todo de favorecer a un grupo muy cercano a su operación en la diligencia sindical. Asimismo, en materia de aviación, los trabajadores de Mexicana de Aviación siguen sin tener información sobre los nueve aviones que se vendieron en Sobrestino del dinero que se dará porque los trabajadores requieren recursos. Si bien no alcanza para todas las indemnizaciones, por lo menos algo alcanzará para unos cuantos. Esto señaló Miguel Ángel Yurico Colín, quien es el líder de los trabajadores de tierra y que agremia a más de 8.500 trabajadores. Este es el reporte laboral, informado para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.